¿Me estás diciendo en serio que quieres que vuelva a Madrid? Creo que me he expresado con claridad o hace falta que te lo repita. Madre, yo no puedo abandonar África. Aquí lo tengo todo. Tengo mi vida, mis proyectos, mi taller, mi futuro. Sí, pero eso está muy bien. Pero ¿y tu amor, hija? También lo tienes aquí. Tú sigues sintiendo algo por Víctor. Pues esa clase de sentimientos, no. Madre, no. Vamos, que no le quieres. Pues nos tenemos mucho cariño. Estuvimos a punto de casarnos juntos, por Dios, pero nuestros caminos se han separado definitivamente. En ese caso, regresaremos a Madrid. ¿Por qué? Porque yo creía que aquí tendrías la vida que le corresponde a una señorita de tu posición, pero está claro que me equivoqué. Madre, no hay absolutamente nada que me ate a Madrid. Nada. Durante todo este tiempo que he estado viviendo aquí, me he convertido en otra persona. Y mi deseo es quedarme en África. No lo dudo, hija. Pero siento decirte que esta vez tu deseo no podrá cumplirse, cariño. Que me voy a quedar aquí. Que este es mi sitio y me voy a quedar aquí. Es una lástima que aún estés lejos de cumplir los 25 y que ante la ley sigas siendo una menor. No me voy a ir contigo. Tienes dos semanas para arreglar todo lo que tengas pendiente aquí. Pasado ese tiempo, nos marcharemos. No me voy a ir contigo. Desde luego que vendrás. No pienso permitir que mi hija acabe dejada de la mano de Dios. Cumplirás con el papel que te corresponde. Y volverás a Madrid. Conmigo. Por más que te pese. Ahí está tu casa, Carmen. No, mi casa está aquí. No lo entiendes. Tienes dos semanas para arreglar todo lo que tengas pendiente aquí. Pasado ese tiempo, nos marcharemos. ¿Te ha quedado claro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!